hola qué tal bienvenidos a reino designer y bienvenidos a un nuevo vídeo de rinoceros hoy vamos a hacer una práctica avanzada y casi siempre les digo que si no quieren escuchar el intro le adelanten un poco pero en esta ocasión creo que vale la pena que me escuchen un poquito este ejercicio yo lo planeaba hacer como para algo súper rápido lo hice hace como una semana yo dije yo creo que para una práctica básica es de ahorita quiero descansar un poco de algunos ejercicios que he estado haciendo pero me sorprendió gratamente este ejercicio tiene un grado de dificultad un poquito alto no sólo por los comandos sino porque vamos a tener que reparar bastantes errores yo no he tocado ese tema de reparar errores porque se lo guardo para mi curso de rinoceros pero aquí vamos a no les voy a explicar tal cual es la reparación de errores pero sí vamos a reparar que algunos errorcitos y de hecho o sea esta pieza tiene errores 0 déjenme ver aquí si yo voy aquí a mi análisis voy a analizar los errores me dice ningún borde desnudo y ningún borde múltiple si yo el reto a cada uno de ustedes a quien diga no ese ejercicio yo lo hago súper rápido y que diga ese ejercicio me aviento con extrusiones yo los reto a que lo hagan con extrusiones a ver si queda este ejercicio pero tal cual o sea con todo esto tal cual está no queremos por ahí ninguna parte que se vea rara o sea queremos un martillo en forma este también este vamos a seguir algunas medidas yo creo que de todas las medidas vamos a seguir como un 70 por ciento a esto yo le daría una dificultad yo creo que sí como de un 80 90 por ciento en una escala de 100 porque me sorprendió muchísimo muchísimo me sorprendió este ejercicio vean o sea está prácticamente como como un martillo tal cual me tardé muchísimo en modelarlo me tardé como cinco horas porque llevaba un avance y luego me quedaba mal me regresaba digo entonces no es por aquí y bueno vamos a comenzar vamos voy a hacer aquí un archivo nuevo si como en mi caso no tiene las plantillas de hecho yo las tengo pero no sé en qué ruta están puedes venir aquí a donde dice milímetros o metros o pulgadas clic derecho unique settings o configuración de unidades y de este lado vamos a cambiar a centímetro decimos ok si tú dices oye yo me acomodo en milímetros puedes dejar el milímetro pero nada más ve cambiando los números primero vamos a tratar de trabajar en las mismas capas que yo en la vista frontal voy a hacer un círculo de 2.8 y uno concéntrico que sea de tres unidades vamos a ver aquí también recuerda que mi canal o si eres nuevo en mi canal hay este cerca de 250 vídeos de reino este puedes checar ahí seguramente hay alguno que es que te sirva checa este lo vamos a mover lo vamos a mover 3 milímetros hacia punto 3 hacia la parte de atrás y vamos a ir construyendo de una vez vamos a hacer una línea que vaya de cuadrante a cuadrante aquí y vamos a hacer un barrido por dos carriles aquí yo siempre recomiendo que vayan primero haciendo todos los vectores luego todas las superficies pero por el grado de dificultad de esto yo creo que lo vamos a ir haciendo tal cual tal cual vamos a ir haciendo las superficies vamos a hacer aquí una planar que sea aquí ok esto lo vamos a unir también creo que en alguna ocasión vamos a unir y desunir varias veces este pero ya lo iremos viendo vean tenemos esto ahí vamos a hacer una capa nueva le vamos a poner un color verde ahí vamos a hacer una línea de 2 hacia la parte de atrás así y aquí vamos a hacer una línea desde punto medio de este fin que me da punto 65 va a quedar así y ahí vamos a generar un arco desde inicio final y punto en arco así en la capa de color negro de fin a fin y lo voy a llevar hacia acá así este más o menos es como punto 5 lo que hay aquí pero lo voy a repetir es desde este centro 8 veces en 360 acepto aquí como que se pasan pero vamos a utilizar este comando que se llama conectar selecciona estos dos elementos y vean que los va a recortar eso vamos a hacer con todos estos si es que a ti no te puede unir estos elementos quiere decir que el arco lo hiciste muy grande muy pequeño y si prolonga o acorta las líneas no se intersectan entonces checa si lo hiciste muy grande o muy corto si es que no te aplica este comando vamos a hacer esto en todas las uniones muy importante que no se nos pase ninguna y aquí viene lo interesante vean este lo voy a ocultar tantito puede ser una línea que venga desde el cuadrante de aquí hacia el cuadrante de aquí y también voy a hacer una línea que venga desde este fin hacia si no existe correcto creo que es este chueco este hecho de comer aquí parece que dice bien pero no línea de cuadrante a cuadrante si no encuentro y un cuadrante lo voy a hacer con opción de mir a primos y va a ver aquí una referencia lo voy a hacer también desde este fin de este hacia acá con shift de hecho voy a activar aquí también y lo voy a poner por aquí aquí estos dos elementos los voy a seleccionar y voy a hacer una matriz polar la quiero hacer también aquí en el centro 8 elementos en 360 está bien ok vean cómo nos queda por el momento voy a esconder este esto no sé si vayamos un tanto vean aquí hay algo que ok ya que antes de que hagamos nuestra matriz este elemento debe de estar pegado a quien ir que no esté volando selecciona estos dos elementos matriz polar quiero hacer mi matriz aquí en este centro 8 entre 60 ok y vean este lo voy a ocultar tantito voy a seleccionar todos estos elementos los 1 y voy a hacer una network con todo esto tengo aquí hacer mi network esto también hay alguno que otro vídeo déjenme ver es de donde hablo de esto de la network aunque no lo explicado desde todo igual esto lo tengo guardado hoy para para mi curso pero vean aquí vamos a aumentar un poco las curvas en el edge curves vamos a agregar dos ceros vean para que sea un poquito más este fiel y se ve de esta manera a partir de aquí vamos a hacer una línea en la capa de color verde que sea desde el cuadrante y vamos a ver cuadrante a tres unidades hacia atrás así ahí la tenemos y vamos a hacer una línea de punto medio desde este fin de punto 75 así a partir de aquí vamos a hacer una línea de punto 5 con un ángulo de 45 y va a quedar aquí aquí no va a quedar a ver otra vez punto 5 con un ángulo de 45 y va a quedar aquí está la vamos a copiar vamos a llevarla del otro lado vamos a hacer un mismo desde aquí hacia allá estos dos estos tres elementos los vamos a cambiar esta capa de aquí ahí vamos a hacer un arco desde aquí vean puede ser un arco desde inicio final y punto en arco que estaría aquí lo voy a iniciar desde aquí hacia acá de cuadrante a cuadrante o en este caso de punto medio cuadrante puede hacerlo hacia abajo así que estaba viendo que nos quedó un poco más largo este de aquí debería de estar más o menos a esta altura entonces vamos a poner unas referencias vamos a poner de aquí hacia acá y vamos a hacer esto bien seleccionó esto más bien seleccionó este nada más transformar escalar escalar un de escalo desde aquí hacia acá y lo escaló hacia near aquí ahí está perfecto ya nada más este lo voy a mover de fin a fin y voy a mover este de fin a fin ahí está bien ahora si vean vamos a hacer tres arcos necesitamos de hecho necesitamos hay varias cosas vamos a hacer un arco desde inicio final y punto en arco desde este ya lo habíamos generado voy a activar la capa de color negro ahora sí desde aquí hacia acá y le voy a dar más menos la misma curvatura algo así este lo voy a reflejar de ser un error desde este fin así ok vamos a hacer aquí una matriz por una matriz circular de estos elementos vamos a ver así vamos a hacerla aquí acerca de cuatro veces en 360 grados así y vamos a ver vamos a unir de aquí aquí todos estos elementos los vamos a unir de aquí aquí de aquí aquí de fin a fin y de fin a fin también aquí así así lo necesitamos vean y voy a unir todo esto aunque creo que el ratito lo vamos a desunir voy a unir esto este ya está unido este lo escondo un momento y aquí también vamos a generar una network a ver si no la lee luego luego network sí ok vean aquí tenemos estas hendiduras de mi martillo se ve bastante bien vean aquí vamos a hacer una línea en la capa de color verde desde este fin vamos a hacer a 10 hacia acá y a 2.5 hacia abajo ahí también vamos a hacer una línea a partir de este fin a dos unidades hacia abajo a 3 hacia la derecha y a 2.5 hacia arriba aquí aunque esto luego lo vamos a cambiar de capa pero con la herramienta de curva en la capa de color negro vamos a trazar lo siguiente primero desde aquí esta va a hacer una referencia solamente vean aunque nos vayamos un poco más hacia arriba vamos a acabar en este fin y luego aquí vamos a igualmente trazar hacia la parte de atrás por aquí lo que vamos a hacer ahí es unir con una línea así en diagonal ahí está perfecto y vamos a unir primero este elemento con este de hecho vamos a unir todo esto aquí ya comienza un poquito lo complicado esta entidad la vamos a rotar la vamos a rotar desde vean desde este fin que no pierda su referencia hasta acá arriba solamente un poco lo vamos a rotar hacia la parte de de afuera algo así perfecto y 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